Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos a mi canal Saraluna Esotérica. Hoy vamos a hacer una lectura de amor. Vamos a ver, mis amores, ¿hacia dónde me lleva esta energía? Vengo sintiendo desde hace mucho tiempo y vengo mirando muchas veces aquí mucha gente que me llega con problemas de trabajos energéticos. Siento como ese tipo de energía. Siento una pareja que fue separada por algún hechizo mágico, por una especie de trampa puesta como para separación. Bueno, no sé hacia dónde me lleva exactamente esta lectura, pero vamos a ver, mis amores. Vamos a ver qué es lo que pasó en esta conexión, en esta relación entre ustedes dos, tú y tu persona. Siento aquí separación, distanciamiento. Dos personas que están lejos, me dicen aquí. Siento que hay manipulación de terceras personas. Vamos a ver, ¿ok? Me dicen aquí, corazón, me muestran como una conexión para algunos puede ser incluso de vidas pasadas. Sé que no todos creen en esto. Pero me muestran que aquí hay una... Alguien trabajó aquí y en este momento siento como que alguien estuviese contento de lo que hizo, ¿no? O sea, siento como... como si hubiese una tercera persona aquí que de repente hizo un trabajo. Sí, siento que ha habido trabajos aquí. Y en este momento alguien se siente feliz de haberlo separado, me dicen acá. Es triste ver que hay alguien que en este momento a lo lejos te extraña. Se siente como si estuviese mucho tiempo vagando en un desierto. Esta persona posiblemente, ¿no? Siento como que busca tal vez aferrarse o tal vez se aferró a alguien a quien no ama porque siente como... como si fuera... como si afuera todo fuera árido, como si su vida no... no reverdeciera, ¿no? Esta persona te extraña. Aquí hay un corazón herido, hay un corazón roto. Siento que ha habido muchas personas que se oponen o se han oponido, puede ser una expareja de la persona porque tú puedas estar preguntando. Ok, vamos a seguir viendo. Esta persona que los ha separado es una persona chismosa, una persona que habla, que escucha o que lleva por ahí mensajes, me dice. Ok, esto puede tratarse de una expareja. Es lo que me está mostrando. Siento que tú, con tu persona especial, sientes o siempre van a sentir ustedes, ¿no? De que habían enemigos fuera de ustedes, ¿no? Pero ustedes han sido una relación muy floreciente, una relación muy fértil, muy felices. Puede ser que hayas tenido incluso hasta hijos, un matrimonio. Me muestran mucha abundancia en una relación. Pero sí me muestran que alguien los separó. Yo veo que ahora ustedes están en distancia, en distancia. Sin embargo, esta persona te añora, sigue pensándote todo el tiempo, me dicen. Me dicen que aquí hay un hilo rojo que los une a ustedes. Esta persona es alguien que en este momento no te saca de su mente porque siento como una conexión, como que puede ser telepática, como algo, como que ustedes se comunicaran en sueños, como que ustedes no dejaran de pensarse. Aquí me están hablando también de una comunicación que pueda darse con esta persona. Siento que aquí esta situación tiene mucho que ver con, como te digo, con una unión álmica para muchos. Siento que ustedes se añoran, de alguna manera quieren estar juntos, pero aquí ha habido, como te digo, personas que no han estado contentos, que no, que personas que cuando los veían juntos, es como que se sentían mal, se sentían tristes. Siento como la energía de despecho de parte de alguien, ¿ok? Ustedes han vivido momentos de mucha felicidad, de mucha abundancia y la envidia de esta tercera persona que pudiera ser, me dicen para muchos una pareja, en todo momento ha deseado verlos en separación, es lo que me están mostrando. En este momento, esta persona está feliz de lo que ha logrado, pero yo siento que esto no es algo que se vaya a quedar así. Yo siento que si bien esta persona está celebrando en este momento, la velo separado, tu persona te sigue pensando, aún a lo lejos, esta persona sigue añorándote y siente esta persona, ese deseo de volver, de regresar, pero se siente atado de manos y de pies, me dicen esta persona, ¿ok? Vamos a seguir viendo qué más me dicen. Esta persona me muestra que quiere crear muchas cosas contigo, quiere volver contigo, pero aquí ha habido manipulación energética, me dicen fuertemente. A pesar de toda la manipulación que puedan haber metido, tú y tu persona se extrañan, quieren volver juntos, me muestran personas que han tenido una relación o como cierta estabilidad a lo cual ustedes están destinados. Ustedes tienen un destino juntos y su destino es sanar. Yo siento que hay alguien aquí que posiblemente está trabajando en su sanación, puede hacer que esta persona en este momento siento como alguien que está buscando una ayuda, no sé si ayuda terapéutica o la ayuda de, me dicen porque posiblemente limpiarse las energías, ¿ok? Porque hay alguien que ha manipulado aquí definitivamente, alguien ha hecho brujerías aquí. Esta persona en este momento se ha dado cuenta y desde que esta persona se ha dado cuenta es cuando empieza a liberarse, pero siento que esta persona ha pedido ayuda posiblemente de alguien, me dice, para poder liberarse. Esta persona quiere generar cambios, siente que ha estado en un torbellino entre ida, si venía. Esta persona quiere regresar contigo. Sí, me dicen que, yo siento, mira, me están mostrando como, como que esta persona de repente ha ido a un brujo, a un chamán, como para hacer una especie de de limpieza, limpieza energética. Me muestran que esta persona hay muchas cosas que quiere decirte durante todo este tiempo de separación. Yo siento que es alguien que va a regresar contigo porque esta persona quiere encontrar su centro, quiere que, o sabe que tú eres esa, esa parte importante, esa pieza importante en su vida. Y en este momento su mente está dando vuelta porque esta persona siento que sabe. Siento que aquí viene un crecimiento. Siento que esta persona va a volver a pesar de todas las manipulaciones. Esta persona está en un momento de limpieza energética. Siento que sí, sí, se han limpiado las energías. Y aquí tú vas a ver una evolución de esta persona. Porque esta persona empieza de repente a ser transformada, a cambiar, a salir de ese momento de dolor, de resiliencia, que me dicen que esta persona ha sufrido mucho. Este tiempo de distanciamiento, ahora quiere sembrar algo nuevo contigo, quiere otra vez reverdecer sus campos contigo. Está en un momento en el cual está buscando su paz. Y hay muchos cambios, cambios que tú vas a ver en esta persona, porque me dicen que esta persona ha entendido, me dicen, de que era necesario limpiar sus energías de personas malas, de una, yo siento que esta persona se ha dado cuenta. Quiere ahora desplegar sus alas y quiere volar, quiere volar de ahí. Porque en este momento ha habido un cambio. Esta persona ahora empieza a ver las cosas con más claridad. Empieza a darse cuenta de quién ha estado manipulando energías aquí. Esta persona despierta y se da cuenta de que para algunos va a aplicar que es una pareja, quien le ha estado trabajando las energías. Una persona que vive en oscuridad. Y esta persona sale de la oscuridad hacia la claridad. Así que vamos a ver hacia dónde más me lleva esta lectura. Bueno, es lo que estaba sintiendo, ¿ok? Porque muchas personas me han venido últimamente consulta y estoy viendo que muchas personas han estado limpiando sus energías. Y es como que el universo los lleva también a ese momento de limpieza, a ese momento de transformación, a ese momento de cambio, porque ya es el momento de que esta persona que tanto tiempo ha estado bajo trabajo de hechicería se libere. Así que vamos a ver aquí. muéstrame, por favor, maestros ascendidos, seres de los ángeles, arcángeles, muéstrame, por favor, esta persona, cómo evoluciona, cómo crece, cómo se da cuenta de las brujerías, qué es lo que sucede. Muéstrame, por favor, vamos a ver. Esta persona se dio cuenta que yo siento que es alguien que regresó posiblemente con una pareja. Y esta persona se dio cuenta, de repente despertó y se dio cuenta que no había nada en la relación, que esta persona lo tenía amarrado. Y esta persona decide desatarse, decide dar un cambio, siente que aquí todo está muerto con esta persona. Esta persona quiere sanar y yo veo que va camino a esa sanación. Pero esto es como que algo que ha venido a la mente de tu persona porque tú estás preguntando que de repente dijo no, ya es el momento y actúo con mucha, me dice, con mucha firmeza a liberar su mente, me dice, para el día de hoy sanar y cerrar un ciclo con una persona con quien no ama. Así me lo están diciendo. Cambios, cambios que son favorables. Mira, me dicen mucho aquí que esta persona vuelve, esta persona regresa, esta persona empieza un cambio, un cambio de después de mucho tiempo de estancamientos. Alguien que va a volver a tu vida, va a pedirte perdón, ok, es lo que me está mostrando. Esta persona quiere tener una unión contigo. Aquí ha habido personas manipuladoras, personas que no los han querido ver juntos. Me hablan de una expareja, alguien con quien posiblemente tuvo una relación cárnica y esta persona toma esa decisión de liberarse, quiere limpiar su mente, quiere liberarse. Esta persona es alguien que ha conformado parte de su entorno familiar, para otros puede ser de su entorno de amigos, amistades, amistades que tal vez han pensado de que era lo mejor para tu persona volver con una expareja, pero no era así. Tú estás decidido, decidida o tu persona a volver contigo, hacer un viaje. Esta persona quiere regresar. Esta persona hace un viaje, hace un movimiento, regresa. Esta persona tiene mucho apego hacia ti, me dicen. Yo veo que aquí hay un proceso de sanación, me están hablando aquí. Esta persona en este momento decide tomar acción y aunque se le vengan todos los problemas encima con esta expareja, esta persona toma toma la decisión de actuar con firmeza. Siento que puede ser que esta conexión esté protegida o que esta persona esté protegida. Un ancestro, alguien cuida a esta persona o tal vez su ángel guardián, pero alguien cuida a esta persona. Y veo que en este momento, en medio de las luchas y peleas, esta persona abre los ojos y se da cuenta realmente bajo el hechizo que ha estado. Siento que ha estado esta persona tal vez contigo entre idas y venidas. Esta persona no se decidía volver. Esta persona se fue tal vez con una pareja o con alguien, no necesariamente con una expareja. Ahora siento que para algunos puede ser que esta persona se fue, se casó con alguien, pero esta persona ha sido alguien que lo ha traído con engaños, lo ha traído con mentiras, con hechizos mágicos, me dicen aquí. Ok, una persona manipuladora, alguien que manipulaba con energías, es lo que me están mostrando aquí. Pero esta persona se libera, hay protección, me dicen. Hay protección para esta persona, ok. En este momento, la persona por quien tú preguntas, es alguien que ha pasado mucho tiempo fuera de ti, posiblemente muy lejos, y es como que ha adquirido mucha sabiduría, como que ha tenido un despertar, me dicen. Esta persona se da cuenta, mira, me habla mucha energía de madurez, no necesariamente hablan de edad, aquí puede estar hablando de sabiduría. Para otro puede hablar, no, que esta persona puede ser mayor que tú, no necesariamente, pero me hablan de alguien que va camino hacia una madurez, hacia una estabilidad, después de haberse liberado. Toma una decisión esta persona de avanzar hacia ti. Aquí hay muchas personas, aquí hay personas que han estado, me dicen, metiendo cizaña, personas que han tenido mucha envidia, personas que daban por muerta la relación que esta persona tenía contigo. Esta persona decide hacer un viaje, decide cerrar un ciclo, que para esta persona ha sido muy difícil. Hay mucha nostalgia, me hablan que para, puede ser esta una persona de vidas pasadas para ti. Me muestran aquí, ok, una persona que ha crecido espiritualmente, pero también fue manipulada por esta persona. Esta persona no lo ha querido soltar, pero aún con todo lo que puede hacer esta persona, yo siento que ya está acabado todo lo que hizo. O sea, esta persona se ha hecho limpiar las energías, esta persona se ha ido a un brujo y ha sanado su, es como que su energía ha empezado a limpiar, se ha sanado. Y este momento está en un momento de ruptura, en un momento de dejar atrás una pareja, una persona que le ha estado trabajando las energías, me dicen aquí. Ok, esta persona de repente abre los ojos y se da cuenta. El juicio final me está hablando del fin, de la culminación de una relación desastrosa, una relación cárnica. Esta persona se dio cuenta que lo estuvieron trabajando, me dice. Ok, mira, quiero que te des cuenta. ¿Hacia dónde va esto? Mira, a esta persona le estuvieron trabajando y aquí llega la culminación de una relación donde ha vivido bajo, bajo mucha brujería, me dice. A esta persona lo manipularon con brujería corazón, pero esta persona se libera, esta persona se limpia las energías, es lo que me dice. Vamos a seguir viendo qué más me quieren decir energías. Esta persona abre los ojos, me dice, y se da cuenta. Uy, se da cuenta de que le han estado trabajando. Ahora esta persona quiere volver contigo, quiere hacer un pacto contigo, esta persona quiere volver, se siente culpable, se siente triste, el hecho de haberse dejado manipular por terceras personas. Me muestran también que esta persona quiere tener ese nuevo comienzo contigo y esta persona sabe a lo que tiene que enfrentarse a volver contigo, porque puede hacer que tú ya no quieras recibir. Tú te sentiste engañada, te sentiste engañado, pero esta persona se ha mantenido vigilante todo el tiempo porque esta persona está muy enamorada de ti, se ha mantenido de alguna manera a pesar de la distancia y tal vez tú ni siquiera te das cuenta, pero me dice que esta persona ha estado vigilando todo el tiempo, como teniéndote los pensamientos, me dicen aquí, es la hora de la justicia, es la hora y el fin de un karma. Aquí se termina un karma, un karma muy doloroso, me muestra, con una persona que actuó de una manera injusta, de una manera, me dicen, esta persona no lo, no, no amaba a esta persona. Siento que ahora se retira esta persona, se va con toda su brujería, con toda su maldad, con todos sus amarres, porque es la hora del fin de un karma, me dicen, ok? Y siento que esta persona, tu personita especial, porque tú estás preguntando, dio un corte a esta situación, la rechazó, rechazó esta persona, da ese corte y piensa en las cosas bien, qué es lo que realmente quiere ahora manifestar contigo, quiere poner empeño, quiere trabajar en la conexión que tiene contigo. Siento que es una conexión álmica para muchos, pero esta persona me dice que aquí se libera de brujerías, de amarres energéticos, quiere trabajar por la conexión, porque ahora se siente muy sola, se siente muy solo, se siente herido, se siente mal por haber caído, como dice, bajo las garras de una persona que solamente lo quiso ser gana. Esta persona no ve el tiempo para volver contigo, para volver a estar juntos, esta persona quiere, me dice, una unión contigo, una convivencia contigo, aunque ha habido mucho dolor aquí, hay muchas lágrimas, esta persona ha llorado, me dicen aquí, corazón. Ahora esta persona queda libre, esta persona queda soltera, empieza a realmente a valorarte, ahora que ha abierto los ojos, es una persona que ahora quiere compartir contigo, me dicen momentos maravillosos, quiere empezar desde el comienzo, desde el principio contigo, ¿ok? Esta persona sí, me dice, se dio cuenta, y ahora quiere accionar, quiere hacer un movimiento, quiere mensajearte, quiere hablar contigo, quiere contarte lo que realmente le pasó, quiere contarte cómo, cómo llegó a liberarse de esta persona que solamente tenía, me dice, intereses económicos, quería esta persona retenerla, me dice, o retenerlo, me dice, pues solamente por intereses terrenales, esta persona ha luchado mucho, ha tenido mucha fuerza, mucha fortaleza, pero es alguien que ha aprendido también a manifestar, y qué es lo que quiere manifestar, quiere manifestar una unión contigo, quiere trabajar en equipo contigo, esta persona reconoce sus sentimientos que tiene hoy hacia ti, contigo tiene la felicidad, contigo tiene la claridad, contigo tiene el amor, y esta persona lo sabe, quiere trabajar en la conexión que ustedes tienen, esta persona actúa en este momento con mucho sigilo, es una persona que es muy inteligente, pero es posible también que al regreso tú, o si tú me estás preguntando por esta persona, puede ser que tú ya estés en una nueva conexión, que estés en una nueva relación, que tú hayas cerrado un ciclo con esta persona que al día de hoy se libera de brujería, me dicen aquí, puede hacer que tú, o que esta persona venga queriendo arriesgarlo todo por ti, pero la pregunta es si tú volverás con esta persona, una conexión álmica, una conexión que con el tiempo no ha desaparecido, aunque tú, es posible que estés en otra nueva relación, pero esta persona no pierde la esperanza, la emperatriz me habla de un florecimiento, pero esto solamente dependerá de ti, porque yo siento que esta persona regresa, corazón, pero depende de ti, si quieres tener una nueva oportunidad con esta persona, porque yo te veo en una nueva relación, te veo en un nuevo amanecer en tu vida, te veo feliz, yo te veo muy feliz, corazón, muy feliz, ahora puede ser que tú me digas ahorita, pero yo todavía no estoy feliz, esta persona se fue de mi vida, pues corazón, me dicen, me dicen aquí mis guías, que si esta persona no ha llegado, esta nueva persona, pues va a llegar alguien, alguien va a llegar a tu vida, y es posible que cuando venga esta persona, habiendo hecho un trabajo de limpieza energética, habiéndose liberado, liberado de brujerías, de amarres energéticos, esta persona va a regresar, regresa esta persona, pero es posible que en ese momento tú ya estés feliz, tú estés feliz, tú estés feliz con otra persona, que tú ya estés en familia, tal vez con otra persona, estés en una convivencia, y esto va a ser una terrible torre para esta persona, esto va a ser algo, como te digo, que va a chocarle mucho, o sea, esto depende realmente de ti, porque el tarot solamente es la energía, me muestra en el momento, esto no quiere decir que tú tienes que recibirle con brazos abiertos, pero aquí me están hablando de conexiones álmicas, de vidas pasadas, de personas que tienen una conexión muy fuerte, me dicen, que aún el tiempo y la distancia todavía sigue conservando, pero esto va a depender de ti, si tú realmente quieres darle la oportunidad a una persona que se fue, se fue de tu vida, tal vez ni siquiera dándote una explicación, y tú has vivido preguntándote todo este tiempo, ¿qué fue lo que sucedió?, ¿qué sucedió?, ¿por qué mi persona no me habla?, ¿por qué se fue así?, ¿por qué de la noche a la mañana si éramos tan felices?, pues esta persona fue trabajada energéticamente, la mayoría de las personas me muestran por una pareja, para otro puede ser por alguien a quien esta persona rechazó también en el pasado, no necesariamente tiene que ser una pareja, para otro sí, me dicen que es una pareja con quien tuvo un matrimonio, y esta persona lo quiso retener, retener por dinero, por estabilidad, pero esta persona no lo ama, yo siento que tú y tu persona tienen una conexión muy bonita, pero el caso es que esta persona vuelve después de, para algunos, después de mucho tiempo, y solamente tú eres la única persona, porque el día de hoy tú eres una emperatriz, puede ser que seas un emperador también, si eres hombre, pero tú eres una persona floreciente, eres una persona que no necesitas de nadie, solamente de ti corazón va a depender tu felicidad, pero eso sí, nadie te para, al día de hoy tú tuviste que soltar una conexión que para ti fue muy dura, pero tú estás enfocada, enfocado en tu felicidad, y esto es lo que a la espera, la felicidad, si esta persona regresa después de mucho tiempo, porque el universo o Dios permitió que se liberara, se liberara de brujerías, tú tienes todo el derecho de haber hecho tu vida, no tienes por qué sentirte mal, esta persona demoró, demoró en liberarse, demoró en tener su despertar, pero yo siento que tú ya tal vez, cuando esta persona regrese, porque estas lecturas son atemporales mis amores, si esta persona o bien regresa esta persona, o bien regresa más adelante, pero tú ya vas a estar feliz, porque tú no necesitas de esta persona para ser feliz, ni por más que sea un alma gemela, una llama gemela, tú no necesitas de esta persona para ser feliz, eso es lo que me muestra para ti corazón, una persona que regresa, una persona que vuelve, después de haberse hecho una limpia, después de haber trabajado sus energías, siendo como un chamán, como un brujo, se ha hecho liberar, o se va a limpiar las energías, porque esto puede ser, puede estar hablando futuro para algunos, futuro inmediato, para otros me puede estar hablando en este momento, sé que muchos se van a identificar con esta lectura, ok mis amores, vamos a ver qué consejo te dan mis guías para ti corazón, ante esta situación que es muy delicada, ok, vamos a ver, vamos a sacar las cartas de aquí, y vamos a ver qué consejito te dan mis guías para ti corazón, qué es lo que mis guías espirituales te quieren decir, qué consejo te quieren dar, wow, se libera esta persona de brujerías, de una persona muy mala, una persona que lo amarró, lo ató, solamente por una situación económica, solamente por una estabilidad, lo ató sin amor, nadie puede jugar con el libre avedrío de las personas, corazones, y esta persona viene a pedirte perdón, ojalá que sea tiempo, pues me muestran que para otros ya va a ser muy tarde, ok mis amores, así que vamos a ver, qué consejito te dan mis guías espirituales para ti, vamos a ver, vamos a sacar todas las cartas, vamos a sacar las cartas, qué consejo te dan mis guías espirituales, muéstrame maestros ascendidos, seres de los ángeles, arcángeles, qué consejos le dan a mi consultante, ustedes me preguntarán aquí, qué signos zodiacales veo, corazones, yo veo muchos signos de agua, de tierra, de aire, de fuego, no te puedo especificar corazón, tengo el emperador, la emperatriz, condiciones álmicas, para algunos de vidas pasadas, aunque no todos creen en esto, tómalo como una persona especial, no se me centren mucho los signos zodiacales, mis amores, porque yo veo muchos signos aquí, vamos a ver qué consejo te dan mis guías espirituales para ti, es el momento del florecimiento, del renacimiento para ti, me dicen aquí, tú estás en un momento corazón en el cual estás conectándote, me dice, con tu propia energía, tú estás en un momento de florecimiento en tu vida, siento que muchos han tenido la oportunidad de salir por esta puerta, y si aún no lo has pasado, pues esta puerta se te va a abrir, siento que tú has tenido que sanar mucho, tú has empezado a tal vez a enfocarte en los hobbies, en algo que te gusta hacer en tu trabajo, si tú amas tu trabajo, pues te has enfocado allí, otros han enfocado un poco en el arte, en distraer su mente, tal vez en una energía romántica, siento como que muchos escriben, escriben poemas, o escriben canciones, o escuchan canciones, en este momento me muestra el corazón, me dice mi guía que tú estás con una energía muy elevada, eres una emperatriz aquí, tú hasta en tú, se te va a presentar la oportunidad de salir por esta puerta, se te va, como te digo, es como que tú de repente te liberas de una noche oscura, puede ser que tú hayas pasado por esta puerta, me hablan también de que tú tienes una conexión con esta persona, porque tú estás preguntando que está protegida, pero como te digo corazón, dependerá de ti, porque siento que muchos ya voltearon página, en un momento también de aceptación, de aceptar las cosas corazón, pero de aceptar lo que el universo te da, tal vez lo nuevo que el universo trajo para ti, yo siento que tú te vas a liberar, tú te vas a liberar, tú vas a descansar en tranquilidad, porque todo esto corazón, tú, te ha hecho, te ha llevado hacia un crecimiento espiritual, hacia desarrollar más tu creatividad, me dicen aquí, y ahora tú tienes el poder en ti, ese poder ha despertado en ti ahora, eres una persona que manifiesta, una persona que ha crecido, y una persona que ha manifestado, o está a punto de manifestar una nueva energía, ahora me dicen para muchos también una condición protegida, esta persona, es la persona, o que bien tú elegiste, o que el universo te la dio, por derecho divino, así que esto dependerá de ti, pero aquí hay una persona, tú no vas a estar sola, ni solo corazón, es lo que me dicen aquí, tú tomas esta oportunidad, este nuevo comienzo en tu vida, sea por medio de una reconciliación con esta persona que vuelve después de haberse liberado después de mucho tiempo, o una nueva oportunidad con una nueva persona, pero tú estás destinada, o destinado a ser feliz, mira que tú pasas por esta puerta, en todo momento me muestran alguien que pasa por una puerta, y tú pasas por esta oportunidad corazón, que maravilloso, todo esto te ha llevado a tener una autorreflexión con tu vida, y te ha llevado hacia un crecimiento espiritual, hacia un momento de florecimiento, después de haber pasado tantos momentos de angustia, tantos momentos de resiliencia, ahora es tu oportunidad de ser feliz, pusiste tus límites, creciste, y ahora la felicidad está hecha para ti, siento que hay momentos de mucha actividad de acción, acción en tu vida, para ser feliz, para enfocarte en lo nuevo que el universo te da, o para un renacimiento con esta persona del pasado, porque esto dependerá, yo siento que aquí hay un grupo, que va a tomar la decisión de tomar acción con esta persona, siento que para otros, esta persona llegó muy tarde, llega muy tarde, así que dependerá nomás de ti corazón, pero sea la decisión que tomes, sea por tu felicidad, ok mis amores, los quiero mucho mis amores, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, regálame tu like, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, si deseas una lectura personalizada, mándame un correo saralunatarot.com o tienes mi número de whatsapp de contacto, si deseas participar del sorteo de las lecturas gratuitas que estoy regalando, comparte este vídeo en tus redes sociales y pónmelo en los comentarios de que ya lo compartiste para poder inscribirte en el sorteo, que próximamente estoy publicando lista de ganadores en mi sección de comunidad, los quiero mucho mis amores, ser hasta la próxima, bye.